¡Adiós, amor! Sé que no ha sido fácil este año 2020 para todos. Hemos perdido familias, amigos, frente a esta pandemia, ha sido triste. Por eso, junto a mi familia, quiero saludarlos y desearles un feliz Año Nuevo 2021. Que venga lleno de bendiciones para cada uno de ustedes. Es un cordial saludo por mucho cariño de todo corazón de su amigo de siempre, Fernando Correa Sintena. Que Dios nos lo bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. La madreza de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento...